hola a todos sabías que algunos estudios han demostrado que existen bacterias fecales en los cepillos de dientes de algunas personas en este vídeo te cuento todo sobre este desagradable tema todos sabemos que los cepillos dentales sirven principalmente para eliminar bacterias de nuestra boca pero en algunas ocasiones ellos mismos son focos de gérmenes intestinales e inclusive fecales que luego entran a nuestra boca y a nuestro organismo como llegan las bacterias entéricas a nuestros cepillos se cree principalmente que ocurre por dos vías la primera es porque no te has lavado bien las manos después de ir al baño y obviamente luego cuando manipulas el cepillo lo contaminas y la segunda es porque cuando has ido al baño y jalas esos vapores fecales llegan hasta el cepillo que se encuentra a corta distancia es malo me debo asustar la realidad es que no hay razón científica para pensar que en una persona sana las bacterias que se queden en el cepillo dental le ocasionen algún daño ya me había espantado sin embargo lo mejor es tomar unas simples medidas para que nuestros cepillos y el de nuestros hijos se contaminen lo menos posible de estas bacterias y virus ambientales eso es verdad entonces aquí van los consejos chis sobre este tema un poco asquerosito aunque suena lógico no está de más insistirle a tu peque que siempre se lave bien las manos luego de ir al baño mantén el cepillo de dientes lo más alejado posible del water en una zona aireada individual no junto a otros cepillos y mejor en un recipiente de plástico que de vidrio no olvides bajar la tapa del water esto también te ayudará a mantener las bacterias y los areosoles fecales en su lugar nunca guardes la cabeza del cepillo en una tapita plástica solo cuando se va de viaje ya que tenerlo en ese ambiente cerrado fomenta la producción de bacterias y hongos cambia el cepillo dental cada tres o cuatro meses o si ves en la base una zona oscurita que son hongos o si las cerdas están muy abiertas lo que ocurra primero si has pasado por una gripe o un virus fuerte también te recomendamos cambiarlo para descontaminar el cepillo puedes hacerlo de dos maneras podrías dejar tu cepillo embebido en un líquido de enjuague bucal antibacteriano como la clorexidina durante toda la noche una vez a la semana o también puedes colocar tu cepillo en un recipiente con agua y colocarlo en el microondas para calentarlo durante un minuto ojo esto solo se hace con cepillos manuales no eléctricos creo que es muy obvio te gustó el vídeo tú cuéntame dónde tienes el cepillo dental en el baño ha sido corriendo a alejarlo del water gracias por estar suscrito al canal nos vemos el siguiente viernes de youtube hasta la próxima